¿Qué te pareció a Tafí? La primera vez que va a Tafí, gordo. La primera vez que va a Tafí. Debe haber dormido en la puerta del 1-1 hasta la noche. Debe haber dormido en la puerta del 1-1-1 hasta la noche. Ah, no, dormido en la puerta del 1-1-1. Nada, 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 que va a llegar a Tafí. No. Vamos a dar unas palabras para Julián, que es el cumpleaños, de decirse Tafí. Estaba muy seguro. Después contame como te aparece el Tafí, porque no lo conoces normalmente y de ahora se te va apoyando. O siempre saltas con algo en... Escucha los fotos que te hacen a la música. Ya hay de fondo, no, no. Escucha, pero es para las cosas. Bueno, eso es tu modo que me llamó a Tafí. ¿Qué? Espero que no me garen una CD, de una temporada temprana, y vive el amor de tu chico. Se casa, se casa. Se casa en Tobio de Uribeza y vamos a ver. ¿Y Pablo con Gensela? Hablando de gente que se casa. ¿De cuánto se case antes de Parasala? Leandro se casa en España. No sé si Vago o que... La defensa, la defensa de Leandro. Si no llevo el documento en blanco. Si, yo quiero que no vayas a mano. No sé si me puede recibir. Se va a venir de Luna de Mila acá a Argentina. Se va a venir Luna de Mila. Hasta Fidel Valle. A la febrera de Simoca. Yvon, Yvon Grutkes. Helmut. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué hay para Corky? ¿Qué? Café en los valles. Perder lo del mono. Está tomando un cafecito en Popeye, dice. Sí, divertido. No, no. No, no. Apreferiré tomó un café en Popeye antes de venirse acá, dice. ¿Por qué? ¿Se lo dejó entrar? ¿No lo han discriminado? Por negro. La violencia en el fútbol. Un vaguito en la puerta, así. A las 6 de la tarde. Es así, bueno. Es así. ¿Por acá? Es así.